Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y a la ira, atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicano y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se le impedía porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pies, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Estamos terminando prácticamente el tiempo ordinario. Nos encontramos en la trigésima tercera semana, hoy martes, la trigésima tercera semana del tiempo ordinario. Ya el próximo domingo, la Iglesia celebra la fiesta de Cristo, Rey del Universo. En estos días, más que todo la otra semana, se nos van a hablar del tema apocalíptico, de los últimos tiempos. Y con esto no quiere decir lo que decía la lectura del domingo, de que el mundo se va a acabar. Jesús decía en el Evangelio, todas estas cosas van a pasar, epidemia, hambre, enfermedades, guerra, todo lo que hemos visto nosotros en la humanidad, pero no se asusten, no tengan pánico por eso, porque ustedes no conocen cuándo es el último día, cuando Dios nos llama a presentar cuenta a Dios de nuestra buena o mala administración. Nadie conoce cuándo es el fin del mundo. El fin del mundo para cada persona es el día que deja de existir en esta vida para gozar de la dicha del Padre Celestial. Hoy nos encontramos con la primera lectura del último libro de la Sagrada Escritura, del Apocalipsis, en el capítulo 3, del 1 al 6. Y se nos habla de dos comunidades muy… que el comportamiento de ellas no era adecuado. Y Juan le dice que cómo tiene que ser el verdadero cristiano. A la primera comunidad cristiana que le habla San Juan es a la comunidad de Sardes. Y le dice que conozco tus obras, Dios conoce las obras de cada quien. No es que yo le tengo que decirle a la gente, mire, yo hice una iglesia, yo confesé, yo hice primeras comuniones. Dice, conozco tu obra, dice San Juan. Y las obras que uno hace aquí en la tierra no son publicadas ni por internet, ni por los medios, ni por las redes sociales, sino Dios nos manda a hacer las obras calladamente. Dice, la apariencia es un pecado. Y la apariencia está vivo, pero en realidad está muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mi Dios no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mis palabras. Cúmplela y emiéndate. ¿Qué quiere decir San Juan a esta comunidad? Que ellos dicen que se están portando bien, que están agradando a Dios, pero al final es pura apariencia. Y nosotros los católicos cristianos no vivimos de apariencia. Yo no le puedo decir al Padre, sí Padre, yo rezo. Sí Padre, yo me confieso, voy a misa los domingos. Hay muchos cristianos de apariencia hoy en la humanidad. ¿Y cuáles son los cristianos de apariencia? Los que quieren resaltar. Y le pongo un ejemplo. En la iglesia donde yo trabajo, donde estoy encargado ahorita a la ermita, la puedo nombrar, allá existen grupos de apostolados y yo tengo un grupo de apostolados que es de la cofradía del Santísimo. Ellos van, ese movimiento de grupo apostolado, va puramente los primeros domingos a misa porque tienen que servirle al Santísimo porque se hace la minerva. Entonces yo le digo, yo quiero cristianos no de los primeros domingos. Señor, yo quiero cristianos, ¿de qué? De todos los domingos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Porque yo me pongo la pinta, me pongo el traje blanco, el pantalón negro y voy a acompañar al Señor. Eso es puramente porque lo hacemos una vez mensual. Y entonces eso es lo que dice Jesús a las comunidades de Sardes, que hay que ser cristianos coherentes. No un domingo sí y un domingo no. No orar un día y otro día no. Lo que una vez les repetía a ustedes. Un día igual, un día que no ore y otro día que sí oro son dos días iguales. Entonces tenemos que orar, si oro, tengo que orar todo el tiempo. Si voy a misa, tengo que ir a misa todos los domingos. Entonces eso es lo que decía, no vivan por apariencia y siempre termina a las dos comunidades la lectura, el que tenga oído, que oiga. No podemos ser cristianos de apariencia. Pongo el ejemplo de esa comunidad porque sé qué pasa en muchas comunidades. Yo voy para llamar la atención, para que me vean, para lucirme. Y no, eso no le gusta a Jesús porque Jesús lee el pensamiento y el corazón de cada persona. Y a la comunidad de la odisea dice lo siguiente, que no nos quiere ni frío ni caliente, o sea, o que seamos o frío o caliente. O no decirle yo soy frío o tibio. No. O somos frío o somos caliente. O somos de Dios o no somos de Dios. Y eso es lo que dice. Porque si usted dice que un rato está con Dios y otro día está con Satanás o con el demonio o con el maligno, son tibios. Y yo a los tibios los abomito. Porque ni eres ni una cosa ni de la otra. Y en la iglesia católica tenemos que defender. Y decir yo soy cristiano, no de apariencia, yo no soy cristiano a media, no ni tibio, sino o soy cristiano o no soy cristiano. O soy un buen padre de familia o no soy un buen padre de familia. O soy un buen profesional o no soy un buen profesional. Entonces eso es lo que les habla a esta iglesia de odisea. Y les dice que a la final no se definen porque dicen estoy un rato tibio, perdón, un rato caliente, otro rato frío y a la final no es nada. Y termina también ahí diciendo lo siguiente. Reaccionan pues y emiéndate. Que es como la reparación. Reaccionar quiere decir examinarse. Emendar quiere decir reparar, pedir perdón. Mira que estoy aquí tocando la puerta. Jesús todos los días nos toca la puerta. Por radio Natividad escuchamos la misa a Dios Gracia dos veces al día. Al mediodía y en la noche. Y Jesús nos toca la puerta todo el tiempo. Somos nosotros los que no le queremos abrir la puerta a Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos toca la puerta. Y nosotros se la cerramos porque no nos queremos exigir en la vida cristiana. No queremos estar con Jesús. Mira que estoy aquí tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Entonces hay que saber escuchar la voz de Dios para cenar, para estar con Jesús. Y termina la lectura del Apocalipsis diciéndonos, el que tenga oído, que oiga. A los espíritus, dice a las comunidades cristianas. Entonces, saber escuchar. A Dios lo escuchamos no puramente los domingos o puramente cuando escuchamos la radio, sino a Dios lo tenemos que escuchar todo el tiempo. El Evangelio de hoy es el Evangelio según San Luca. Y hoy nos habla de una persona que escucha hablar de Jesús. Nosotros hemos escuchado muchas veces hablar de Jesús, pero aquí él no se queda puramente con escuchar, sino quiere ir más allá. Y él tiene algunas dificultades en su vida. Y una de las dificultades para ver a Jesús era su estatura y la gente. Había mucha gente en ese momento y su estatura baja le impedía ver a Jesús. Y él buscó los medios. Dice, yo no puedo ver a Jesús porque la gente no me deja pasar y Jesús no me va a ver por mi estatura. Y entonces buscó subirse en un árbol y en ese árbol vio a Jesús. Y dice la parábola que Jesús levantó la vista y lo vio. Y cuántas veces Jesús levanta la vista y nos mira a nosotros con amor. Pero nosotros no lo miramos con amor. Porque los problemas, los trabajos de cada día, las dificultades, las enfermedades, tantos tipos de cosas que nos pasan a diario y no nos da tiempo de levantar la vista para mirar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo miró y que le dijo, bájate porque hoy voy a cenar en tu casa. ¿Qué nos decía la primera lectura? Que el Señor está tocando a la puerta. Pero que si nosotros escuchamos a Jesús, podemos entrar a cenar con él. Y hoy el Evangelio también habla de eso. Jesús le dice a Saqueo que va a cenar hoy en su casa y aquí viene la conversión. ¿Y qué consiste la conversión? Reconocer los errores que cometemos cada día. Reconocer que si soy pecador y él hace una reparación, hace una conversión, digamos así, radical. Le dice a Jesús, yo sé que yo he robado, yo sé que yo me he portado mal, pero a las personas que les he quitado, lo voy a dar cuatro veces más de lo que les he quitado. Y daré mis bienes, la mitad de mis bienes a los pobres. Eso se llama reparar. Cuando uno repara, uno se siente satisfecho. Es cuando le enseñamos a los niños en primera comunión y le decimos, mire, si ustedes se roban algo, hay que devolver. Y al muchacho le decimos, no se perdona el pecado hasta que no se devuelve lo robado. Y eso fue lo que hizo Isaqueo. Fue radical con su vida. Dice, no Dios, yo lo voy a pagar todos mis bienes, la mitad se lo doy a los pobres y si he engañado a alguien lo va a distribuir cuatro veces más de lo que les he quitado. Eso se llama reparación. Entonces, dos puntos importantes aquí en el Evangelio. Reparar y reconocer el pecado. ¿Y cómo yo reconozco el pecado? Con la conversión. Si yo me convierto, yo tengo cómo vivir. Pero hay personas que no se quieren convertir, que todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo los mismos pecados, las mismas acciones, y no quieren cambiar su vida. El Señor toca a cada corazón, pero para eso yo tengo que abrirle mi corazón a Dios para poder examinarme y poder pedir perdón. Termina el Evangelio exhortándonos. Jesús se siente feliz. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también Él es Hijo de Abraham y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, Dios quiere que todos nos salvemos. No puramente un poquitico, sino que se salve todas las familias del mundo entero. Que busquemos a Dios, que busquemos la salvación y que busquemos también el santo perdón por medio de la santa reconciliación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.